Hoy, para empezar nuestras charlas en torno a Tlaxcala, me da gusto recibir en este sitio de transmisión al Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo. Gracias por estar con nosotros, gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos, es un gusto estar en tu programa, te saludo con mucho gusto a ti y a todo tu teleauditorio. ¿Qué han hecho bien? ¿Qué han hecho bien? Y se lo pregunto. Hoy, en los rankings, en las mediciones nacionales, Tlaxcala está considerado como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, creo que el factor clave es el liderazgo de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, quien día a día dirige las mesas para la construcción de la paz aquí en el Estado de Tlaxcala. Y bueno, este liderazgo va enfocado precisamente a coordinar todos los esfuerzos de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Y en el federal podemos destacar la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, todas las direcciones que agrupan la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, las direcciones de Seguridad Pública Municipales. ¿Han encontrado ustedes la forma, por ejemplo, de establecer una relación cercana? Le pongo el caso de Puebla, compartimos, vaya, límites territoriales muy, muy importantes, pero además compartimos una zona logística, vial, carretera muy importante, que de repente pudiera ser atractiva para la delincuencia en función de movilidad. ¿Han encontrado esa coordinación? Sí, claro que sí, nosotros tenemos una excelente coordinación con el Secretario de Seguridad Pública de Puebla, el licenciado Daniel. Y bueno, este acercamiento que hemos tenido nos ha dado como resultado un convenio de colaboración en el cual podemos compartir información, podemos hacer operativos, cada quien en su línea, en su territorio, respetando, claro, los límites. O en un momento dado, si es necesario salir en persecución hacia un objetivo, algún factor de riesgo, podemos hacerlo. Y obviamente la coordinación siempre es continua. Secretario, fiestas de fin de año y bueno, tienen ustedes en este momento para dar seguridad a tlaxcaltecas y a visitantes el operativo Guadalupe Reyes. ¿Qué estará sucediendo en estos días? Bueno, déjame comentarte, Juan Carlos, que el operativo en general se llama Guardián. Este operativo inició desde el 17 de noviembre con el Buen Fin, posteriormente el pago de aguinaldos a trabajadores y las empresas. Y el maratón, el llamado Maratón Guadalupe Reyes, obviamente es parte de este operativo. Y para ello hemos destinado un total de aproximadamente 600 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que también coordinamos a las direcciones de seguridad pública. También estamos empleando medios como, por ejemplo, 70 vehículos, que son parte de los medios de acción de esta Secretaría. Y también un helicóptero, también tenemos para emplear el K-9, todas las unidades de K-9. Y bueno, pues la excelente coordinación también con el apoyo de nuestro centro C-5I, que también es nuevo, es una infraestructura novedosa que nuestra gobernadora atinadamente inauguró recientemente en este año y que nos ha dado muy buenos resultados. Justo le quería preguntar acerca de ello, ¿qué cambió a partir de la generación de estas instalaciones con mucha tecnología, que hoy vaya la tecnología marcha de la mano de la tarea policial? ¿Qué cambió, qué mejoró? Bueno, nosotros estamos cambiando continuamente, optimizando todos los recursos que se tienen en este C-5. Y bueno, uno de los factores que nos ha dado mucho resultado es el monitoreo preventivo, estar nosotros monitoreando cuáles son los polígonos de riesgo para donde se han dado la mayor incidencia y sobre eso estamos trabajando para inhibir la comisión de los delitos. Otro tema importante, creo yo que ha sido uno de los avances clave de este año, tiene que ver con la policía cibernética. En un momento donde, vaya, los ciudadanos en términos generales nos encontramos a merced de los llamados ciberdelincuentes, ustedes hoy tienen una policía cibernética que está trabajando en materia preventiva en ese sentido. ¿Qué es lo que hace exactamente la policía cibernética? Bueno, quisiera yo iniciar primeramente con explicar a nuestro televitorio que, bueno, que es un delito, que es un ciberdelito y son todas aquellas actividades ilícitas donde se emplea la tecnología, llámese una computadora, un software y que son empleados por personas para delinquir. Al respecto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha implementado estrategias que van enfocadas precisamente a prevenir estos delitos y esto lo hacemos a través de nuestra dirección de inteligencia con su unidad cibernética o para prevenir los delitos cibernéticos, como son las llamadas de extorsión, como son la suplantación de identidad y últimamente se ha dado este fenómeno de la venta de vehículos por plataformas, a través de plataformas donde los ciudadanos son timados y hacen las personas el depósito y a la mera hora ya no les aparece, bueno, ya no les entregan el carro. Y bueno, no hay manera de cómo poder en un momento dado reclamar, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos implementado un estimado de 500 pláticas dirigidas a 25 mil personas, ciudadanos tlaxcaltecas, que se han visto beneficiados y la verdad es que hemos prevenido, digamos, 3 millones de pesos que pudieron haber sido pagados a la delincuencia. Esto es un logro y vamos a ir poco a poco, el próximo año vamos a tener nuestra campaña más agresiva, precisamente en contra de este delito. Es sin duda un avance importante porque hoy, como usted dice, desde el teléfono, pues literalmente podemos ser timados o estamos siendo vigilados. Antes de despedirme, secretario, quisiera presentar a la audiencia, y hace un momento usted lo mencionaba, el grupo K9, es decir, el grupo de binomios, policía, perro, perro, policía, que hoy tiene el estado de Tlaxcala como parte justamente de esas estrategias para inhibir el delito, para contener el delito. Vamos a ver ese reportaje y yo muy agradecido con la charla, sé que usted lo decía hace un momento, todas las mañanas, no sé a qué horas, más o menos a esta hora tienen su primera reunión de seguridad, ¿verdad? Así es, aproximadamente 7, 7.30 de la mañana, ya estamos listos para iniciar con nuestra gobernadora. No le quito más tiempo al secretario de Seguridad Pública del gobierno de Tlaxcala, Alberto Martín Perea Marrufo, gracias por acompañarnos este día. Muchas gracias, Juan Carlos. Buen día, y los dejo justamente con este reportaje. El estado de Tlaxcala cuenta con una de las unidades caninas más robustas y mejor capacitadas de todo el país, la unidad K9. La Secretaría de Seguridad Ciudadana del gobierno de Tlaxcala cuenta con binomios caninos que están capacitados para la búsqueda y rastreo de narcóticos, explosivos y restos humanos. Los elementos de la Policía Estatal de Tlaxcala están plenamente capacitados para entrenar y convivir con los canes. En esta unidad cuentan con ingenieros, veterinarios y manejadores. El manejador y el canino forjan un vínculo a través de la alimentación, del trato y del entrenamiento. Ese vínculo es lo que logra la excelencia operativa. A raíz de eso pueden ellos salir a trabajar en conjunto. Para nosotros sí son seres vivos, pero son unos compañeros más. Ellos son parte de la policía y se tratan también ellos como policía. Llevan una dieta estricta, todos los cuidados médicos, tenemos veterinario aquí las 24 horas y pues su plan de entrenamiento estratégico que ellos también llevan. A través de sofisticados y cuidadosos entrenamientos es como desarrollan la fuerza, la destreza y el olfato para buscar y detectar. Director, me dice que con estos pseudoaromas es como entrenan a los perros para que encuentren los narcóticos. Platíqueme de esto. Así es, nuestros binomios caninos detectan estos aromas sintéticos. En este caso es un aroma similar a la heroína y nosotros lo colocamos en esos cajones que tenemos que son para la práctica también y para el entrenamiento de nuestros binomios. Y pues ellos se van actualizando y se van también perfeccionando en sus técnicas de adiestramiento. Pero estamos hablando que esto es un químico que se asemeja. Ustedes no pueden trabajar. No, no podemos trabajar con la sustancia como tal. Y estos aromas sintéticos, como ya le decía, pues se asemejan muchísimo a cada uno de los narcóticos o de los explosivos con los que nuestros binomios trabajan. Y de esta manera es como los caninos inspeccionan los vehículos y encuentran su objetivo. Valores, principios hacia los animales. La satisfacción de la detección, del deber cumplido. Y también el reforzamiento que se le va a dar en recompensa al trabajo realizado al oficial canino. Si hay una detección, se cerciora que es una sustancia prohibida y se le da una recompensa a modo que el perro se crezca y se vaya satisfecho con esa recompensa que se le brinda en ese momento. Recientemente, la unidad K9 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala obtuvo una segunda certificación con estándares internacionales que garantiza su profesionalismo y trato digno que le dan a los caninos. Quienes más que animales, son compañeros de los elementos que conforman esta corporación. Manuel Herrera, imagen, no tienes duda.